...cómo se transforma la basura en un valioso fertilizante natural. Ábrase paso a través de 5 billones de dólares convertidos en chatarra de avión. Descubra un nuevo proceso indoloro para obtener lana en Australia. Presencia un experimento que demuestra cómo el vídeo común puede convertirse en un escudo que lo proteja. Lo extraño, lo fantástico, lo inesperado. Esta es la clase de cosas de las que un hombre llamado Robert L. Ripley nos dice. Aunque usted no lo crea. El famoso autor D. H. Lorenz vivió y escribió en esta casa de campo en las afueras de Tuz, Nuevo México. La besó con sus suaves y envolventes besos. Y ella le respondió completamente. Su mente y su alma la abandonaron. Cuando aparecieron por primera vez libros como El Arcoiris y El Amante de Lady Shatterley fueron violentamente condenados. El mismo Lorenz tuvo que enfrentarse a dificultades de todo tipo. Durante toda su vida estuvo en movimiento constante. Y cuando murió en Europa en 1930 lo cremaron. Pero sus viajes aún no llegaban a su fin. Su viuda Frida volvió a casarse. Regresó aquí, a Nuevo México. En 1935 envió por las cenizas que fueron enviadas por barco a Nueva York. Y después las trajo hasta aquí por tren su nuevo marido. El largo viaje internacional estaba a punto de culminar con éxito. Eso, al menos, fue lo que todos pensaron. Se trataba de una ocasión extraordinaria. Al mismo tiempo, Frida se reuniría tanto con su actual esposo como con los restos de su difunto cónyuge. Fue una ocasión llena de júbilo y, desde luego, cierta confusión. Finalmente, llegó el momento de iniciar el largo viaje de regreso al rancho. Habían recorrido aproximadamente 30 kilómetros cuando se dieron cuenta de que algo faltaba. Habían olvidado las cenizas en la estación. Era un largo camino desde la estación del tren hasta el rancho. Así que, al ir pasando por la Tuz, el grupo decidió detenerse aquí, en esta casa, que pertenecía a una amiga llamada Alexandra Faixian. Pasaron un buen rato tomando té y conversando, cuando de pronto se dieron cuenta de que ya era muy tarde. Frida y su esposo se apresuraron a continuar su viaje hacia el rancho. Y no fue sino hasta que llegaron cuando se dieron cuenta de que las cenizas, una vez más, habían sido olvidadas. Pero, éstas se encontraban a salvo. Con un solemne respeto por los restos de D.H. Lorenz, la señora Faixian había colocado la urna en un nicho especial para íconos. Empezaba a aparecer que las cenizas de D.H. Lorenz tenían vida propia. Frida construía una capilla para el descanso eterno del célebre autor. Pero las cenizas de D.H. Lorenz no serían colocadas en la tierra tan fácilmente. Una líder social local, que en alguna ocasión fue la protectora literaria de Lorenz, insistía en que ella se encargaría de todo lo relacionado con los restos. Frida se negó. Y la otra dama insistió. Frida llegó incluso a recibir una carta amenazándola con que después de su muerte, las cenizas de Lorenz serían recuperadas y esparcidas por los aires para que por siempre formaran parte del condado de Tuz. Esto la indignó sobremanera. Desesperada, Frida elucubró un plan que le aseguraría que las cenizas de Lorenz jamás se moverían de ahí. La construcción de la capilla estaba por concluir. Pero aún estaban mezclando cemento y arena. Así que Frida simplemente agregó a la mezcla las cenizas de Lorenz. Revolviendo todo a la perfección. Este fue el resultado de la acción de Frida. Aquí descansa D.H. Lorenz. O tal vez una parte de él descansa aquí. Otra parte descansa aquí abajo. Y lo demás por aquí. Sus restos se encuentran esparcidos por todo este bloque de cemento de una tonelada. Un lugar de descanso permanente al fin. Aunque usted no lo crea. Su anfitrión Jack Palance. Acompañado por Holly Palance. Lo demás por aquí. Lo demás. Lo demás. Para honrar la fe de sus padres y los padres de estos últimos, los devotos de las distintas religiones del mundo han erigido templos e iglesias como santuarios para el alma. Este es de Santa Sofía, una maravillosa catedral ortodoxa en Los Ángeles. La decoración es elegante o tal vez suntuosa. Y esa es la intención. Es una tradición de la iglesia griega que la veneración debe estar rodeada de belleza para que todos aquellos que vengan aquí experimenten una sublimación del espíritu que les lleve cerca de Dios. Íconos sagrados como este son parte de la tradición. Tradición que incluye este simple acto, la señal de la cruz. Frente, corazón, hombro derecho y hombro izquierdo. Al revés del mismo signo utilizado por los católicos romanos. Frente, corazón, después a la izquierda, para terminar a la derecha. Una pequeña diferencia, pero un sutil recuerdo de que la veneración toma distintas formas, mientras que el propósito es siempre el mismo. En la India, una vez cada doce años, la peregrinación religiosa más grande del mundo da principio. Se le conoce como Kuma Maira. Los hombres sagrados son llamados sados. Y para sus devotos, el hecho de tocar o paladear el polvo por donde han pisado es un acto de veneración. El ánimo de niños, la oración toma formas especiales. Al pararse sobre una pierna, un hombre sagrado soporta el dolor para intensificar su devoción. La forma especial en que decoró su rostro, lo identifica como un devoto de la diosa Sitar. Tales demostraciones físicas de una dedicación espiritual acarrean en ocasiones de formaciones permanentes. Otros hombres sagrados demuestran su fe sometiéndose a una prueba de fuego. Con calma e indiferencia hacia el sofocante calor, se sientan silenciosamente rodeados por pilas ardientes de estiércol. La mayoría de los peregrinos vienen a Proyoga para unirse a una procesión masiva que concluye en las aguas sagradas del río Ganges. Los devotos indios veneran una antigua leyenda. Ellos creen que aquí los dioses derramaron el néctar de la inmortalidad. Para ellos, esta agua tiene el poder de purificar el alma de las multitudes. En Japón, un ritual de purificación diferente, aunque igualmente antiguo, es llevado a cabo por monjes budistas. Como parte de una ceremonia llamada Shoneai, los monjes calzan sandalias de madera para crear un sonido que, según ellos, alejará a los malos espíritus. Cada año, desde hace 1200 años, el ritual es practicado por los monjes aquí, en el templo Toeda Ege. Reunirse para cantar y orar juntos es sólo el principio de una tradición mucho más elaborada. Para ellos, el dolor es tolerado como un acto de penitencia por los pecados del pasado. Cada acto de la ceremonia está diseñado para ilustrar una creencia en particular. Para demostrar la fugaz permanencia de la vida humana, corren. Porque se cree que para Buda, 400 años son como un día para nosotros. Una vez que la bendición de Buda está asegurada, la purificación final del templo puede dar principio. La limpieza por medio del fuego es el mayor acto de fe. El templo es el más antiguo y el más grande que existe en Japón. Y está construido por completo de madera. La ceremonia termina en lo alto de la pagoda. Ahí, la antorcha se convierte en una ardiente señal luminosa que anuncia que el templo se encuentra, una vez más, libre de malos espíritus. Jerusalén. Ha sido gobernada por reyes, faraones, emperadores y cruzados. Ha sido el centro de tanta contención, como también de reverencia. Por más de 2.000 años, ha sido la ciudad santa para tres de las principales religiones del mundo. Judaísmo, islamismo y cristianismo. Jerusalén. La mayor parte de ella da la impresión de permanencia, sin cambios. Pero eso es sólo una ilusión. En verdad, muy poco queda de aquellos primeros días cuando esta ciudad fue llamada el centro de la tierra. Así es como se veía Jerusalén durante el reinado de Herodes el Grande, cuando Jesús caminó por las calles de la antigua ciudad. Es un modelo a escala, una copia exacta de la arquitectura bíblica. Una reconstrucción realizada al detalle del templo de Herodes. Esta gran estructura con cuatro poderosas torres es la fortaleza de Antonia. La mandó construir el rey Herodes como un sitio para defenderse y salvaguardarse, y le dio el nombre de su amigo de la antigua Roma, Marco Antonio. Aquí a su lado, se encuentra el templo de Herodes. Luego, sólo seis años después de que el templo había sido construido, éste, al igual que la fortaleza, fueron destruidos por otro romano, Titus. Excepto por una pared que señala la flecha, todo fue destruido. Esto es todo lo que aún queda a la vista. Parte de una subestructura masiva que se conoce como el Muro de los Lamentos. Para mostrar su respeto, todos los hombres que se aproximan al muro, se cubren la cabeza. Con la destrucción del templo, los judíos de Judea fueron enviados al exilio, y el muro se convirtió en un símbolo de la esperanza, un fragmento sagrado de la Jerusalén que habían perdido. Por casi dos mil años, el presentarse ante el Muro de los Lamentos ha sido el principal objetivo de la vida para los judíos religiosos de todo el mundo. Para ellos, este es uno de los lugares más sagrados de la Tierra. A través de los siglos, se ha creado una tradición que se refiere a que todo aquello que los creyentes piden aquí por escrito, y después lo colocan entre las piedras, llegará directamente hasta Dios. Mi Aten. Bihí Salón. Bohol Macom. Que reine la paz por todas partes. En China, letreros que deseaban buena suerte escritos en papel eran quemados y después los consumían como un remedio para cualquier enfermedad, aunque usted no lo crea. En un momento, vea qué sucede cuando una bomba estalla en un vidrio común y corriente. Recoja basura para crear un arte poco común. Entérese de cómo las computadoras ordeñan a las vacas en Holanda. Descubra cómo se transforma el vidrio en instrumentos musicales. Vea cómo trituran aviones con un valor de 5 billones de dólares hasta convertirlos en escoria. Los residuos del café. Puede arrojarlos a la basura o utilizarlos como parte de una vieja receta comprobada. También puede incluir el filtro si está hecho de papel. Después, el cascarón de unos huevos. No el contenido, solo el cascarón. Ahora veamos. El resto de las tostadas con o sin mermelada. Y unas naranjas recién exprimidas. Mmm, así. Todo va muy bien. Casi cualquier sobrante de la comida resulta perfecto. No muy apetitoso. Pero esto no es una receta para algo que usted o cualquier otra persona vaya a comer. Esa mezcla maravillosa, que en apariencia solo es basura, es en realidad el primer paso en la creación de una pila de compuesto. La forma en que la naturaleza transforma los desperdicios de una casa en el mejor amigo del jardín. El fertilizante. Para la mayoría, la basura es solo basura. Pero no en Madisonville, Kentucky. Aquí, un proceso de reciclaje la transforma en un rico suplemento natural de la tierra llamado compuesto. La mayor parte de las cosas que descartamos no son aquellas como alimentos o escarpes, sino lo que los ecólogos llaman desperdicios sólidos, tales como madera, papel, metal y plástico. Casi 150 toneladas de estos llegan hasta aquí todos los días. En primer lugar, los trabajadores apartan aquellos artículos que aún pueden servir. El resto pasa a una máquina que lo tritura y pulveriza. Después de haberlo reducido a pequeños fragmentos, está listo para el siguiente paso. Aguas sucias, al igual que otros desperdicios orgánicos, se añaden a la mezcla. Estos proporcionan las bacterias que se necesitan para que la naturaleza lleve a cabo su propio proceso de descomposición. La planta acelera este proceso natural, exponiendo el material a temperaturas tan elevadas como 170 grados. Lo que toma a la naturaleza meses, en la planta se realiza en solo seis días. Convierte la basura en un rico compuesto para tierra. El material secuela y las partículas grandes se apartan para un tratamiento posterior. Al final del proceso, la basura emerge como un valioso compuesto natural. Los ingenieros dicen que el procedimiento proporciona una solución económica y biológicamente adecuada para un grave problema. Es un modo de aprovechar los 200 millones de toneladas de desperdicios sólidos que descartan los americanos cada año. Este es el basurero más valioso del mundo. Localizado en Tucson, Arizona, alberga desechos de aviones con un valor de 5 billones de dólares. Cada uno de ellos está programado para ser reciclado. Algunos serán vendidos. Otros se utilizarán para obtener partes útiles, incluyendo algunos componentes vitales que ya no se fabrican. En solo un año, más de 70.000 partes regresan al servicio. Cuando todo aquello que es útil se recupera, los aviones de guerra se enfrentan a su última batalla. Las guillotinas de demolición con un peso de 4 toneladas. Aún después de que las guillotinas han realizado su devastadora misión, el proceso continúa. Los aviones se enfrentan ahora a un inmenso orden, el paso final en la destrucción de su identidad como aeronaves. Para recuperar el metal con el cual fueron construidos, el casco del avión se derrite. El objetivo es reciclarlo para obtener uno de los metales más utilizados en la tierra. Después de pasar media hora dentro del potente horno, emerge convertido en aluminio puro. Más de 10 toneladas salen diariamente del horno. Después se les da la forma de lingotes gigantescos de aluminio. Cuando los lingotes salen de aquí, están listos para transformarse en partes de automóviles o latas de refrescos. El reciclaje de la basura puede ser una operación muy difícil o puede ser algo tan personal y privado como la lucha de un hombre por realizar un sueño. Temprano por la mañana en Filadelfia, Leo Sewell llega mucho antes de que lo hagan los camiones recolectores de basura. Desde hace 17 años, él ha convertido la basura de la ciudad en obras de arte. Trabajo con basura, pero no uso cualquier tipo de desperdicio. Cuando estoy en la calle, busco aquellos objetos con significado, colorido, que puedan reconocerse. Y una vez que regreso a mi estudio, les busco un sitio para colocarlos. Es como un rompecabezas. Sí, un rompecabezas en tercera dimensión. Sewell empezó a recoger basura desde que era niño, cuando su familia vivía al lado de un basurero. Su padre era carpintero. Gracias a él, Sewell aprendió a utilizar las herramientas en su taller para ensamblar los tesoros de su juventud. Ahora, a sus 39 años, sus esculturas se exhiben en museos y se venden por todo el mundo. Esta pieza, por ejemplo, me tomó creo que dos semanas realizarla. Y se venderá en alguna galería en cinco o seis mil dólares, más o menos. Para Sewell, sin embargo, el precio no tiene tanta importancia como la satisfacción que él obtiene en el proceso en sí. Ha creado más de mil piezas. Su tema predilecto son los animales, todos construidos en tamaño natural. Incluso en su propio hogar, la fascinación del lío por la basura persiste. Trato de hacer mi vida a partir de lo que encuentro. Por ejemplo, la ropa que uso, las sillas que ven aquí. Incluso algo de la comida que consumo. Todo esto es un modo de vida para mí. El vivir por medio de la basura es lo que más me gusta. No puedo apartarme de esto. El ejército de los Estados Unidos ha empleado papel desmenuzado como ingrediente básico para obtener efermol, un sustituto de la gasolina, aunque usted no lo crea. En un momento, asómese al interior de una vaca y descubra cómo hace la leche. Asómbrese al comprobar cómo el vidrio común puede convertirse en un escudo de protección. Únase a una guerra contra los roedores en Japón. Escuche un concierto ejecutado con instrumentos hechos de vidrio. Si usted visita el Museo Alfred de París, tendrá la impresión de que es un zoológico de la muerte. Pero estos esqueletos son en realidad una ayuda para la vida. Forman parte de una colección ensamblada por veterinarios franceses de los siglos XVIII y XIX para estudiar a los animales y sus enfermedades. Sin embargo, el conocimiento de la estructura ósea es solo una parte de la ciencia veterinaria. Además de los esqueletos, hay detalladas reproducciones de diversos órganos internos, como este inmenso intestino de caballo. En un mundo sin la ayuda de la fotografía, esto resultaba invaluable para los jóvenes estudiantes de medicina. En Australia, la ciencia de los animales ha descubierto algo que favorecerá a la industria nacional de la lana. La esquila de ovejas toma mucho tiempo y produce un terrible dolor de espalda. Con la ayuda del nuevo descubrimiento, el proceso se simplificará próximamente, para descanso, tanto del hombre como de las ovejas. Los investigadores de la Universidad de Queensland han descubierto un nuevo y poderoso removedor de pelo. Es una hormona llamada EGF y se obtiene de las glándulas salivales de ratones macho. La substancia se inyecta en la vena yugular. Su flujo es controlado gota por gota con un contador electrónico. El efecto en la oveja es sorprendente. La lana se le puede quitar con las manos, fácilmente y sin dolor. La hormona también puede ser administrada por vía oral. Por ambos métodos, en un periodo de una o dos semanas, la lana puede separarse fácilmente de la piel de la oveja. De acuerdo a los investigadores, la hormona no tiene efecto sobre la calidad de la lana y el abrigo de una oveja puede ser desprendido en ocho minutos. Para esta, el cambio en su apariencia es drástico, pero no permanente. Mientras se desprende de su vieja lana, una nueva empieza a crecer. El proceso se encuentra aún en su fase experimental y hay algunos efectos secundarios que aún deben ser estudiados antes de que pueda utilizarse en forma masiva. En Holanda, la ciencia también está revolucionando las granjas de lácteos. Aquella familiar escena rural en la que el granjero se encuentra ordeñando plácidamente a su vaca está desapareciendo rápidamente. El toque personal del pasado está cediendo al paso de la automatización. Las vacas de hoy en día se ordeñan por medio de máquinas completamente mecánicas y computarizadas. El granjero tiene la oportunidad de saber la cantidad y calidad de la producción láctea diaria de cada vaca. Si la leche muestra la necesidad de un cambio en la dieta, también sabrá cómo alimentar a cada vaca de acuerdo a los datos obtenidos. Cuando la vaca está lista para comer, el transmisor que tiene cada una hace contacto con un receptor. La computadora automáticamente identifica a la vaca y le proporciona exactamente el alimento que ésta requiere. Las computadoras y la automatización han ahorrado a los granjeros horas de trabajo de escritorio y también han elevado la producción de leche así como sus beneficios económicos. Para analizar el proceso de la fabricación de leche, los científicos han ideado un plan para ver el interior de algunas vacas. Esta vaca es examinada en una de las principales escuelas de veterinaria de Holanda. La ventana o fístula permite a los investigadores el acceso a un compartimento de los cuatro estómagos que tiene. Se instala bajo anestesia y la examinación no causa dolor alguno. Es muy valioso para realizar un análisis diario de la digestión de la vaca. Muestras del contenido son muy útiles también para comprobar la efectividad de las diversas dietas. Es un método sin dolor y muy eficaz para aumentar la producción de la leche con un riesgo mínimo para la vaca. Entre los primeros animales domesticados por el hombre, la vaca nos ha servido bien por mucho tiempo. Aquí, en Tokio, otro animal igualmente antiguo, aunque muy lejano de ser domesticado, es el centro de un estudio científico. Sin embargo, en este caso, no se trata de mejorar su crianza, sino de acabar con ella. En un esfuerzo por tratar de crear un método mejor para atrapar ratas, los investigadores japoneses han obtenido un papel adhesivo especial. Para comprobar su funcionamiento, realizaron una prueba con él dentro de una área que se sabía estaba infestada. El poderoso adhesivo atrapa la rata y evita que escape. La lucha termina cuando su nariz toca el papel y mueren sofocadas. Más de 100 ratas fueron atrapadas en una sola noche. De acuerdo con una leyenda del siglo XIII, el flautista de Hamelin dirigió a las ratas fuera del pueblo haciendo sonar su flauta. Hoy, 1700 años más tarde, estudios realizados en la Universidad de Osaka ponen a prueba esa vieja historia. Con la ayuda de la electrónica moderna, estudian la respuesta de las ratas a ciertos sonidos. Su trabajo los ha llevado a un sorprendente descubrimiento. Algunas de las vibraciones ultrasonicas producidas por una flauta corresponden precisamente a un sonido muy agudo emitido por estas. El oído humano no puede detectarlo, pero al ser analizado resulta ser idéntico al llamado que usan para aparearse. Japón tiene una razón muy especial por la cual tiene que crear un programa de control de ratas, ya que es una nación altamente computarizada y ya han descubierto que el 10% de las causas de errores en sus computadoras son provocados por los filosos dientes de los roedores. Las ratas parecen ser atraídas irresistiblemente por el cableado de las computadoras. Al recordar el experimento de Osaka, esos técnicos empezaron a monitorear el sonido emitido por las computadoras. El edificio es escudriñado centímetro a centímetro en busca de algún sonido imperceptible al oído humano. El patrón de ondas de pronto revela algo poco común y al quitar un panel aparece la respuesta en un patrón de ondas familiar. Las ratas son atraídas al cableado por su propio grito de apareamiento. Puede ser que la vieja historia del flautista que año con año se representa en Hamelin no sea tan solo una leyenda, sino que tenga bases científicas. Aunque usted no lo crea. Hace tiempo en Japón, los niños aprendieron el adecuado cuidado dental cepillando los dientes a un hipopótamo. Aunque usted no lo crea. En Colmín, Nueva York, en la fábrica Estubén, diestros artesanos convierten vidrio derretido en objetos de extraordinaria belleza. Por miles de años, la fórmula para hacer vidrio permaneció esencialmente igual. Arena y soda o cenizas mezcladas entre sí. Luego, en el año 1776, un fabricante de vidrio de Londres llamado George Robbins Rove descubrió que podía crear un nuevo tipo de vidrio. Tan claro y brillante y con una capacidad tan grande para captar los rayos y la luz que podía llamarse cristal. Sorpresivamente, su secreto consistía en añadir a la mezcla uno de los metales más pesados. El plomo. Esto fue creado gracias a la admisión de esto. Debido a las cualidades específicas que el plomo da al vidrio, los artesanos pueden esculpir en este diseños increíbles. Realizar por completo una pieza puede tomarle cientos de horas. Esa es una de las razones por las que el cristal generalmente es muy costoso. Para cualquiera, esta es claramente una pieza perfecta, que bien vale los 595 dólares que cuesta. Bueno, para casi cualquiera. A pesar de todo el esfuerzo y las manos expertas que la realizaron aquí en Estuvén, existe un diminuto defecto en esta águila. Casi imperceptible. Pero es suficiente. La pérdida no es total. Los fragmentos se recolectan, se derriten de nuevo y se utilizan una ocasión y otra. Y una vez más si es necesario. No importa cuántas veces, hasta que al fin formen parte de una pieza perfecta de resplandeciente cristal. Su objetivo principal es proporcionar un placer a la vista. Hay otro tipo de vidrio que está diseñado para salvar vidas. En el laboratorio Underwriter de Chicago, un examinador realiza una prueba para un vidrio protector especial. Está formado por 5 hojas unidas entre sí, hasta formar un bloque de 5 centímetros de espesor, supuestamente a prueba de balas. Una bala de una pistola 357 Magnum puede perforar incluso el acero. El vidrio a prueba de balas es pesado y es difícil trabajar con él. Y los expertos han estado buscando una forma de proteger vidas y propiedades con un vidrio común y corriente, del tipo que se usa actualmente en la mayoría de los edificios. La respuesta puede ser cubrir al vidrio con una nueva película transparente que tiene solo 2 milímetros de espesor. Primero se probará una hoja de vidrio común que no ha sido tratada. Ahora se repetirá la prueba con el vidrio recubierto. El vidrio se cuarteó, pero no fue penetrado. El recubrimiento incrementó su resistencia en un 300%, convirtiendo a una ventana de vidrio en un escudo protector. Un plástico explosivo, tan poderoso como la dinamita, resulta un reto que bien podría sobrepasar los límites del vidrio recubierto. La explosión duplicará los efectos de una bomba pequeña. También podrá demostrar el efecto de un terremoto o la fuerza devastadora de un tornado, ocasiones en que las ventanas se convierten en cascadas de astillas de vidrio. Una vez más, la prueba se realizará con un vidrio normal y otro que ha sido tratado con la película. La explosión destruyó al vidrio normal y lanzó fragmentos de este a 10 metros de distancia. Una fuerza capaz de romper ventanas no resulta siempre mortal en sí misma, pero puede convertir al vidrio en un asesino. Este es el verdadero peligro del vidrio al romperse. Estas grandes partículas viajando por los aires a gran velocidad. Como los fragmentos de una bomba, estos fragmentos pueden cortar cualquier cosa a su paso. El vidrio tratado con el revestimiento fue expulsado del marco, pero no se desintegró en pequeños fragmentos. Permaneció intacto. Sí, está bien. Año con año, más y más vidrio se utiliza en nuevos edificios en casi todas las ciudades del mundo. Ahora, gracias a avances como este, un peligro letal puede ser controlado. En Toronto, Canadá, el vidrio no solo se utiliza como material de construcción, sino para producir música. Todos los músicos tienen que conocer perfectamente sus instrumentos, pero los miembros de la orquesta de vidrio van aún más lejos. Ellos fabrican sus propios instrumentos. Como en cualquier orquesta, los músicos se preparan para un concierto afinando sus instrumentos. Al cambiar el nivel de agua, cambia también el tono. Algunas veces, en vez de agua, se utiliza vidrio en fragmentos para lograr el efecto deseado. La orquesta de vidrio se ha ganado la atención seria de la crítica a través de sus conciertos, generalmente ejecutados a la luz de las candelas. La orquesta de vidrio Música del vidrio Una sustancia con algunas posibilidades asombrosas. Así, el vidrio en la forma que esté hecho puede ser hermoso y delicado o puede ser muy resistente. Al unir dos tubos pesados de vidrio como estos, uno para el mango y otro para la cabeza, se obtiene un martillo que puede introducir un clavo de acero en un bloque de madera. Un martillo de vidrio, aunque usted no lo crea. De todos los cuentos predilectos en el mundo, existen muy pocos personajes que son reconocidos instantáneamente basándose en unos cuantos detalles. Por ejemplo, un sombrero a rayas y una larga barba blanca son del inconfundible emblema de el tío Sam. De un montón de... 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 ... ... ...